Bienvenidos a los Mañiques de la Casa ¡Y sura ayuda a la santa! Hay tanto por hacer, tantas cosas por resolver Pero si estamos todos juntos y seguimos nuestro plan Sin duda que lo vamos a lograr, ¡sí! Ya todos sabemos qué tenemos que hacer A mí me ha tocado más juguetes hacer Un regalo de santa, la sube de llevar Y todos los demás te viene el duende capturar Salvemos todos esta Navidad Trabajemos juntos para celebrar Que a santa nadie lo puede parar Él cuenta con nosotros y lo vamos a ayudar Sí, lo vamos a ayudar Lo vamos a ayudar Ayúdame por mí, que yo te ayudo Somos un gran equipo que se va a vivir Salvando la Navidad Salvando la Navidad, lo vamos a lograr Que a santa nadie lo puede parar Él cuenta con nosotros y lo vamos a ayudar Y al duende Lo vamos a capturar Y lo vamos a castigar Para que no se porte mal Creo que salvamos la Navidad Si te gustó este video, no te olvides de darnos tu like Y suscribirte a nuestro canal Ya que estaremos subiendo muchos videos como este Síguenos en todas nuestras redes sociales Para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita O qué otro video te gustaría ver Nosotros somos... Los meñiques de la casa Los meñiques de la casa Adiós Adiós